Probablemente la están oyendo, pero... Los muchachos están aquí, están calientes con estas manos, señores. Vamos a ver... Al Gleescor Pitch versus Elie Fox, señores. ¿Qué es lo que tú dices? Dime, 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 dime. Pero, Conor, Conor. Los muchachos están... Ahora mismo, si duro no es Elie, porque el número uno ahora mismo. Y Gleescor ha ganado torneos sin Elie ahí. Pero Gleescor está caliente. Por más que diga el resultado, aunque él dijo que no durmió casi nada. Anímame esa gente ahí, dime. ¿Qué es lo que yo dices? Que Gleescor tiene su John. Gleescor tiene su John válido, que fue que no durmió. Así que... No cabe en John, aquí, en Mario. Pero déjame yo ir a por él. Porque cuando... Lo John es que él tire, la gente no lo va a oír, porque lo va a tirar en su casa. Ok, ok. Vamos a ver, señores. No, pero está caliente. Cuatro vidas, cuatro vidas. Mucho por ciento. Pile por ciento, pile por ciento, pile por ciento. Ellos están conociendo sus nuevos niveles, porque el crítico está jugando diferente. El IE siempre cambia la modalidad. Sí. Ellos están entendiendo todavía. Aunque hubo un torneo, creo que fue el Rey del Norte, si mal no recuerdo. Que el Gleescor llegó, jugó Hashtag Friendly con todo el mundo, y se fue. Eso fue, ajá, exactamente ese mismo. Y El IE sí lo ganó. O sea, que ellos más o menos se conocen ya con los nuevos niveles, más o menos. Porque a nivel del torneo no lo vimos. No, pero te digo, ellos siempre cambian la modalidad de juego. El IE nunca juega igual. Siempre tiene unos traques raros. Al Gleescor ha adquirido unos poderes nuevos. Entonces, ahora qué vamos a ver. Por eso la gente quiere ver qué es lo que es con esta mano. La pareja. Mira cómo es de pareja esta mano. Esto está caliente, gente. En el Rey del Norte es el famoso Flos Turbator. Flos Turbator. Lo decimos en inglés porque hay más niveles. Un saludo a Flos Turbator. Porque en español el nivel es demasiado. Es otra clase de nivel. ¡Vámonos! Ok. El IE tomó la delantera, señores. Vamos arriba. El Eutral está básicamente en pareja. Ah, ok. Yo varias veces he dicho. ¡Wow! Varias veces he citado la palabra del gran jugador Gal Gleescor. ¡Vota roto! ¡Vota roto! ¡Vota roto! Por algo que él lo dice. Como yo he dicho en ocasiones anteriores. Al Gleescor tiene... ¡Oh, my God! No, él está caliente. Él está caliente. Tiene que enfrentarse a tanto el Foxx. Y este es el que está arriba de la cúspide Manning. ¡El IE! ¡Oh, Dios mío! Al Gleescor falló lo comando ahí. Pero mete la galleta. Lo podemos contar. Los pinchas hacen un lío. A la esquina cualquiera. Sí. ¡Oh, pero el IE tiene los trajes, Manning! ¡Muy buena la batidora! ¡Oh, per! Ok, se le escapa a El IE. Ok. Te lo dije que en la esquina le puede hacer un lío. ¡Ele vuelve, vuelve! ¡No, Manning! Tenemos los edgeguards. ¡Oh, my God! ¡Oh! Y todo cambia con un stickface. Este es el destino. No, no, olvídalo. Recojalo. Y esa va. ¡Oh, my God! ¡Fast the eye! ¡Está batido! ¡No se ha acabado el juego fundamentalmente. Yo no creo que... ...con el que mueva la vaina. No creo que... Tremendo mangame ahí. De parte del blog. ¿Lo ve? Al Gleescor con la calladera de boca. ¡Ahí! Tirito, de los dos. Está intenso, Manning. ¡Ahí! Y los muchachos aquí en el venue... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero la gente está caliente. Mira, es una de las cosas que yo... Y esto no es ni siquiera Grand Finals, señores. Ahí vimos algo. Que... Es una cosa que... Al Glicor puede mejorar fácil, Dash Out of Shield. Él estaba en el escudo. Dios mío, el main game es real. Al Glicor Torito estaba en el escudo y él tuvo que brincar. Primero a tres. Si hubiera hecho Wave Dash Out of Shield, él hubiera optado en una mejor posición en el stage y hubiera logrado hacerle algo a Elie. Pero como él brincó, tuvo que improvisar y no pudo conseguir todo lo que podía. Es una simple cosa que él mejora facilito. Y le sale como otro personaje. Pero con Pitch no lo hemos visto implementándolo mucho. Bueno, aquí vemos que Glicor ha llevado a Final Destination. Glicor está caliente. Si él no planea hacerle Chain Grabs, que parece él no lo necesita porque quitó la primera vida, va a estar muy difícil, va a estar muy pegado. No, está caliente. Tremendo. No, está jugando. Se está jugando Mili, señor. Como en los viejos tiempos. Se está jugando. Como en los tiempos de antes. Ok, la lectura comprensiva. Sí, 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 Marín. Se está jugando Mili. Mili corta cariño. Tenemos a Kakao aquí, señores, pujando. Por este nivel que está viendo aquí de toda gente. Mira eso. Au Pair. Down Smash, papá. En el carro. Él me ha volteado un momento Glicor. Con la delantera y él está caliente. Con la del empate, Marín. Es el pitch. Ok, ok. Me gustó la... Oh, Dios mío. Agárralo. Armado lo hubiera agarrado Chain Grabs y ya te hubiera muerto. ¿Qué, Marín? Eso es para cuando Glicor... Glicor. Está viendo su video. Él pueda ver lo que puede mejorar. Eso que me diga buen Marco. Tú no sabes de lo que tú estás hablando. ¿Qué es lo más probable? ¡Oh! Ok. No, está caliente. Está caliente. Ok. El líder se prendió, señores. La gente en el torneo está caliente. Están boceando un par de cosas. Se oyó una voz por encima de otra. Un saludo a Tirano. Un saludo a Tirano. Ok. Un poquito de overreaching ahí de parte de Lien. Oh, muy buen, muy buen. Dos malletas. Muy buen marchado de parte de Lien. Si no hubiera marchado de ese agarre, hubiera una situación muy peligrosa. Por eso que yo nunca hago bombes. A mí me gusta tirar de una vez. Otra mano cerca, mani. Una vida, una vida. Elías con el damage, chao. Elías con la oportunidad. Elías con la oportunidad. Como dice Click. ¿Qué tú esperas? Tiro con él, como dicen los muchachos. lo que más que más manito falló el señor y lo puede muy buena está como fallando demasiado no manito se llama la última vida con quitando su temor estamos a caliente la gente está emocionada y tiraron que el que más se escucha pero si yo no lo que vamos a llegar Pero tu Sakure ya tienes los oídos ajustados, manín, estamos en Yoshi's Story, señores. Es que empezó la mano y ya a Pitch Time, ah, no olvídalo. Y devolviendo, estos tigres están calientes. ¡Claro que sí, manín! Ok, pues con el ledge cancel, tú sabes. Yo me hubiera caído ahí con el ledge cancel. Y por eso yo no estoy en Winner's Finals. Te empata la mano, gente. Dios mío. Tremendo Shai. Oye, oye, si van a meter cuarto, metan ahora. Ahora que hay que meter. ¡Ey! Yo no sé, estaba en parte, maní. Coño, yo voy al fondo. Y voy a... ¿Cómo así, maní? Y voy a Pitch también, yo no sé. No sé. No sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, hay que mantener la bulla un poquito... Hay que hacer menos bulla, gente. Vamos a hacer un poquito menos bulla. Vamos a hacer la bulla sin sonido. El famoso aplauso chino. Bueno, el segundo juego. Un cuben de patria rápido. La verdad es que... ¡Vamos a ver, señor! ¡Están rotos los dos! ¡Están rotos! ¡No, Manin! ¡Es obligado! ¡Lo hacemos! Algo tiene que irnos ahí. ¡Ay, suelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buen día de parte de Glitz! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡No, no, no! ¡No, uno! ¡Está caliente, gente! ¡Señores, compartan el stream, señoras! ¡No se queden con eso ustedes solos! ¡Esta gente está caliente! ¡Él sabe de May! ¡Él sabe! Vamos a ver. Vamos para Dreamland ahora. Fox la lleva a Dreamland. ¡Eso está raro, en verdad! No realmente. Necesitamos espacio, eh, Manin. Oh, pero la puede llevar a Stadium. A Pokémon. Ahí hay espacio. Techo bajito. Exacto. Pero Eli es el mejor del país. Yo creo que él sabe lo que está haciendo. ¿Tú entiendes? Cuando a mí me sacan, hace rato. Cuando a mí me sacan, hace rato. Yo no tengo. Yo no puedo. Tengo derecho a discutir. Surrasco. Surrasco, topocho. Manin. ¡Oh! Muy buen día de parte de Elias, pero... ¡Wiii! ¡Eso, traque de Glitz! Alguien loco quiere hacer la cosa muy bonita. ¡Ay, Dios mío! ¡Caramba! Sí, va a ser muy difícil ahora, Pelé. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Ah, ok. Ok. Ahí está, Allen. Negra. Perdón, Link Freak. Ciclistor gana, Manin. Este es el último boss que necesitamos. Si él gana, es... Vamos a ver. Es probable que... ¿Tú crees que él... haga un nuevo personaje en el número uno del país? Elias, Elias. No te desesperes. Ok, acuérdate que si fuimos el Rey del Norte. Él perdió el loser, sí. En vez de Winner, si... Digo, es de loser, si le dio a todo el mundo. Tú sabes que... Él hace la de Mango, a veces. Ok. Un Capitán... Amigo, una vez me dijo. ¿Quién será? Una vez me dijo... Elias, el mango de aquí. Probablemente sea el Maduro, pero... Elma Flash y... Y no se le tiene tanto interés por ganar. Y está jugando contra una pincha ahora. Y está jugando contra una pincha. En Winners Finals. Vamos a ver, señor... El Game. Nos cogemos Game, manín. Este es el crédito. Este es el crédito extra. Este es el por ciento de armada. En ese mundo, no me gustó que él haya cogido ese mundo. No, no. Vamos a ver. Elie con el comeback. Al Glicol me dijo a mí. Déjame yo no hablar tanto disparate antes de que se acabe. Porque como dice Glicol... O está roto. Elie ahora con el comeback, señores. Vamos a ver. Mr. Connor está apoyando a su... A su... A su... A su... A su... A su... Bueno, manín. A su Sponsored Player. Vamos a ver. Se armó el peo, señor. A su... A su... A su... A su... Que es lo que es con el estreme? Hey, bojo. Dos mil alie. Bueno, bojo. Me está cambiando de su nombre. Ay, Ureña. Que es lo que pasa? Si hubiera un Ice Climbers... Ok. No estás roto. y él dijo si se puede que se puede se puede el problema de ciclisto él dice que sí tremendo le insistimos se apodera